Día 18 Sentimientos del corazón de Jesús en el último sermón después de la cena Composición del lugar Pide permiso a Jesús para asociarte a sus apóstoles y oír su último sermón Petición, dame a sentir tus últimos latidos, los más amorosos Oh corazón de Jesús, para inflamarme en tu amor Punto primero Considera al buen Jesús en el sermón último de despedida Haciendo los oficios de maestro sapientísimo De consolador De abogado perfectísimo De padre amorosísimo Hijitos míos, les dice Aún estoy con vosotros un poco Donde yo voy, vosotros no podéis venir ahora Voy a aparejaros el lugar No se turbe vuestro corazón Creer y confiar en Dios y en mí No os dejaré huérfanos Yo volveré a vosotros En el mundo tendréis apretura Mas tener confianza Que yo vencí al mundo Si el mundo os aborrece Sabed que primero me aborreció a mí Y no puede ser el siervo Más privilegiado que su Señor Ni el discípulo más que su Maestro Sabed que el Padre os ama Porque me amasteis y creísteis en mí Que salí de Dios Oh, qué Padre tan Padre, alma mía Es tu buen Jesús Qué amigo tan fiel Qué consolador tan eficaz Qué maestro tan sabio Qué Dios Oh, Padre mío amantísimo No quiero otro consuelo Ni saber otra cosa en este mundo Sino saber que tu corazón me ama Porque si me amas Nada me puede faltar Pues no sabes amar y desamparar a tus hijos Amete, pues, como tú me amas Corazón adorable de mi Jesús Y aunque lluevan trabajos sin contradicciones No podrán apagar el fuego de tu divino amor Amete, oh Dios de mi corazón Y corazón de mi Dios Siempre y en todas las cosas Con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Y haz de mí, tu siervo Tu hijo, tu amado Lo que quisieres Dame tu amor Y sólo esto me basta Porque sólo Dios basta a mi corazón Que lo criaste expresamente para amarte Amete yo siempre Y sobre todas las cosas Oh corazón de Jesús Y haz de mí lo que quisieres Punto segundo Oigamos otra vez los latidos amorosos Del corazón adorable de Jesús Hijitos míos Prosigue Como el Padre me amó Así yo os he amado Permaneced en mi amor Si me amáis Guardad mis mandamientos Un nuevo mandamiento os doy Y es que os améis unos a otros Como yo os he amado Este es mi precepto Que os améis unos a otros Como yo os amé Estas cosas os mando Que os améis unos a otros Con esto conocerán Si sois mis discípulos Si tuvierais amor unos con otros El que guarda mis mandamientos Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado de mi Padre Y yo le amaré Y le manifestaré a mí mismo Si alguno me ama Guardará mis palabras Y mi Padre le amará Y ambos vendremos a él Y haremos morada en él Hasta ahora Nada habéis pedido en mi nombre Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Cualquier cosa que pidieres Al Padre en mi nombre Él os la dará Y cualquier cosa que me pidieres A mí en mi nombre También la haré Todo lo que quisieres Pediréis Y darseos a Tener fe en Dios Pues todo lo que pidieres Con esta fe Lo recibiréis Yo os dejo mi paz Yo os doy mi paz El que permanece en mí Y en quien yo permanezco Da mucho fruto Porque sin mí Nada podéis hacer Si alguno no permanece en mí Será echado fuera Como el sarmiento Y se secará Y le echarán al fuego Y arderá En esto es glorificado Mi Padre En que deis mucho fruto Y seáis mis discípulos Vosotros sois mis discípulos Si hacéis lo que os mando Ya nos llamaré siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Mas a vosotros os llamaré amigos Porque os he manifestado Cuanto sé de mi Padre No me escogisteis vosotros Sino yo a vosotros Y os he destinado Para que vayáis y deis fruto Y vuestro fruto Permanezca A fin de que mi Padre Os conceda todo lo que pidierais En mi nombre Como mi Padre me ha amado Así yo os he amado Permaneced en mi amor Que palabras de corazón De Padre De amigo De esposo De Dios Meditémosla En silencio Y amemos Adoremos Y sirvamos A tan divino Amador Afectos Oh Jesús mío No puedo repetiros Más Divinos afectos Y súplicas A las puertas De vuestro adorable corazón Que los mismos Que vos manifestasteis A vuestro Padre Celestial En este paso Dame permiso Para que yo los repita Con todo respeto Y amor Con el mismo regalo Afecto Y sentimiento Que vos Y alcanzadme Hoy por vuestras misericordias Cuanto por mí Entonces pedisteis Amén Padre Llegada Es la hora Clarifica A tu hijo Para que tu hijo Te clarifique A ti Padre Llegada Esta es la hora Glorifica A tu hijo Para que tu hijo Te glorifique A ti Esta es la vida Eterna Que te conozcan Por el solo Verdadero Dios Y a quien enviaste Jesucristo Yo Yo te he glorificado Yo te he glorificado En la tierra Y acabado la obra Que me encomendaste Glorifícame Pues Oh Padre Cerca de ti mismo Con la gloria Que tuve cerca de ti Antes que el mundo Se hiciese No ruego Por el mundo Sino por estos Que me diste Porque son tuyos Padre Santo En tu nombre Y por tu gloria Guarda estos Que me diste Para que sean Una sola cosa Como yo Y tú Lo somos El mundo Los aborrece Porque no son Del mundo No te ruego Que los saques Del mundo Sino que los libres Del mal Santificalos En verdad Tu palabra Es la verdad Así como tú Me enviaste al mundo Yo los envío También al mundo Yo me santifico A mí mismo Por ellos Para que ellos Queden santificados En verdad No ruego Solamente por estos Sino por todos Los que han de creer En mí Por medio De tu palabra Para que todos Sean una misma cosa Y como tú Padre Estás en mí Y yo en ti Así ellos Sean uno En nosotros Para que crea El mundo Que tú Me has enviado Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Consumados En la unidad Y conozca el mundo Que tú me enviaste Y que los has amado Como me amaste a mí Padre Quiero Para los que me diste Que a donde yo estoy Allí estén ellos Conmigo Para que vean La claridad Que me diste Padre justo El mundo No te ha conocido Y estos Han conocido Que tú Me enviaste Y yo Les hice Conocer Tu nombre Y se lo Haré conocer Para que el amor Con que me has amado Esté en ellos Y yo También En ellos Amén Jaculatoria Quisiera amaros Si fuera posible Como vos mismo Os amáis Dios mío Aumentad mi amor Obsequio Repetiré nueve veces La petición Del Pater Noster Santificado Sea Tu nombre Ejemplo Para mejor entender Por qué pasos Fue subiendo La esposa privilegiada Del Señor Santa Teresa De Jesús Hasta hacerse digna De tantas mercedes Como recibió Del amado De su alma Es menester Saber La oración En que de ordinario Se ejercitaba La cual consistía En ponerse Delante de Cristo Representándole Junto a sí Dentro de su alma A veces Discurría Lo que Este Señor Había padecido Por ella Y el amor Con que había padecido Le hacía derramar Abundantes Lágrimas De aquí Le hacía De aquí Le nacía Gran compasión Y sentimiento De los trabajos De Cristo Duró el discurrir Y meditar Poco tiempo Y así se acostumbró A otro modo De oración Más alto Y provechoso Procuraba Traer presente Dentro de su alma A Cristo Jesús Y acostumbraba A enamorarse Mucho De su sagrada Humanidad Una vez Apareció Se le Cristo Señor Nuestro Atado a la columna Y debajo Del codo Desgarrado Un pedazo De su carne Sacratísima Mirando A la santa Con la compasión Que le causó Se turbó Toda Y fue luego Tocada Y herida Interiormente Con un rayo De luz Y de amor Tan fuerte Que con sólo Considerar Cuán mal Había agradecido Aquella llaga Le parecía Que con un extraño Dolor Se le partía El corazón Crecía En su hermosa Alma Un fuego Y continuo Deseo De Dios Con el cual Arrojaba Muchas saetas De amor A su esposo Y éranle Por el mismo Señor De vueltas Más y más Inflamadas Del sacro Amor Por este Camino Llevó El Señor A su sierva Siendo Esta Una manera Excelente De aprovechar Pues como dice La misma santa Quien trabajare Entraré Consigo La preciosa Compañía De Jesucristo Será cierto Su aprovechamiento Así en la oración Como en la Las virtudes Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío De Jesucristo